Y pusieron muy alto la parte de la música No, 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 no Deja, que raza, mamá no baila Imita, imita, siento Alejandro No vas a este hijo de puta, tiene mucha presencia Y saliendo todos, saliendo todos Vamos por más A ver, te voy a estar en tema, burdo, para que no se equivoque No, 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 no A ver, te voy a estar en tema, burdo, para que no se equivoque Un, dos, tres Esta vez ya una vez Y aún no he perdido De la luna que ha hecho otra vez Sintiéndome tan solo voy Y puedo percibir Que el aire ya no es el mismo En mi corazón es un pedazo del cielo Oh, necesito inspiración Necesito inspiración Oh, mis ojos que ven Que bello, que bello que es la rana Que me inspira, ya está Anota estas palabras No descansaré en el juego, yo seguiré Retomemos No descansaré, sentado en el juego, seguiré Que bella eres Buscando la cifra ¿Seguiré buscando? No, 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 tiene razón él No, no, déjame No descansaré Sentado en el juego, seguiré No descansaré No descansaré Sentado en el juego, seguiré Buscando la cifra Dejaré esperando Tu mirada viviré No descansaré Sin la cifra No descansaré ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!